Buenas tardes, querido público de Revista de la UNA, otra vez nosotras en nuestro segmento Humano y Punto. Y tenemos un invitado muy especial para mí, bueno, porque aparte es mi jefe en la asociación en la que pertenezco, en la organización en la que pertenezco, pero que no es algo muy loable porque es de filosofía. José María de la Roca es doctor y hace muchas cosas. Siempre trato de decirte, pero bueno, es psicólogo, maestro en física, etc. Doctor en ciencias médicas. Doctor en ciencias médicas. O sea, sí es fregón. Y además es director de la organización, es una organización internacional que se llama Nueva Acrópolis, pero es director nacional de, obviamente, México. Y lleva siendo miembro desde hace mucho tiempo. ¿Y qué más podrías decir de ti mismo? ¿De por qué estás ahí en Nueva Acrópolis? Apasionado en la búsqueda de la verdad, en amar los conocimientos profundos del ser humano, del universo, de la tierra. Y también con el gusto de compartir lo que voy aprendiendo. O sea, pienso que el crecimiento y el conocimiento siempre va de la mano de las demás personas. Así es. Neta todo eso es generoso. Es generoso. Es en Nueva Acrópolis, en la profundidad de la tierra. Intentamos. Porque justamente... La sapiencia del ser humano. Explícamelo, bármelo más despacio. Que tenemos, en esta semana, se celebra el Día Internacional de la Filosofía. Y vamos a dar una conferencia que se llama Filosofía Ecológica. ¿Por qué? Porque la filosofía a veces se vuelve un poco distante. O sea, hay quien estudia filosofía, entonces se vuelve, no sé, arrogante, porque puede hablarte de los imperativos categóricos kantianos, por ejemplo. ¿Lo mandé? O el estudio de, no sé, de Nietzsche, etcétera. Sí, sí, sí. Pero nosotros queremos o creemos en una filosofía práctica. O sea, ¿cómo es que ha habido filósofos, se han planteado ideas y que estas ideas pueden transformar el mundo? Inclusive lo han hecho. Parte del Renacimiento fue la revolución de las ideas primero y luego el intento de mucha gente de poder plasmar el bien, la verdad, la belleza y la justicia, que eran ideales platónicos y que en el Renacimiento se logró plasmar en las obras como la de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, en la escritura, en la separación de la parte religiosa y de la ciencia. Entonces, esta conferencia de filosofía ecológica y hablando de por qué nos interesa el mundo, es porque el mundo visto como un colectivo, como una comunidad, y me gusta la palabra comunidad, o sea, ¿cómo es que estamos unidos tanto a la calle en la que vives, en el lugar donde trabajas, en el municipio donde estamos, en el país, etcétera? Pero si logras una identidad mayor, pues eres también ciudadano del mundo y eres parte de la naturaleza. Justamente lo que vamos a hablar en la conferencia de filosofía ecológica es cómo es que hay una visión a veces catastrófica del mundo por los ecologistas que dicen, salvemos el agua, salvemos la tierra porque si no nos vamos a quedar sin ella. Pero es una visión materialista. Nosotros pensamos más bien que debemos integrarnos a la naturaleza porque es parte de nosotros. O sea, como los viejos mexicanos o las viejas civilizaciones que le llamaban madre tierra y que decían que el río era su hermano, o el águila, o el sol era su padre, lo que significaba es que estabas integrado, como participando de una misma familia. Entonces, la visión ecológica debería ser integrativa, o sea, donde tú participas de una manera consciente, no porque se vaya a acabar algo, sino porque es natural respetar, colaborar y unirse. Pero, por ejemplo, pensamos una filosofía ecológica en la que nos integramos a ella. ¿Cómo podemos pensarlo desde una ciudad? Porque luego se puede quedar así en esta parte de lo ideal y está bien tener algún lugar donde llegar, pero ¿cómo lo podrías explicar y decir, bueno, nosotros que vivimos en una ciudad como León y que queremos pensar en la comunidad leonesa? ¿Cómo lo pondrías en términos más prácticos? Pues, también, y algo comercial, tenemos un evento donde vamos a dar la plática de filosofía ecológica. Ese mismo día vamos a tener una actividad de voluntariado, que además es en colaboración con la Universidad de Guanajuato, con el Cuerpo Académico de Procesos Básicos y Desarrollo del Individuo, psicólogos, amigos, donde vamos a hacer una reforestación en un área específica. Entonces, ¿cómo puedes participar? Puedes participar cuidando la naturaleza primero, creo yo, haciendo algo por tu entorno. Entonces, como yo trabajo en la universidad, entonces dije, ¿cómo hacemos? Nos unimos y voy a sembrar unos cuantos arbolitos, pero además vamos a pensar unos árboles que sean propios de la región, que tengan una raíz específica para que no levanten el cemento, o poner una serie de elementos técnicos para que esto dure. No es una cosa de voy a plantar árboles a lo loco. Es que ese es un problema de plantar árboles. Plantas mil árboles y se te mueren todos porque no prevés cuáles son los elementos, quién los riega, cómo se riega, etc. Entonces, ¿por qué la alianza con la Universidad de Guanajuato? Porque son amigos, porque le tengo cariño, y porque además creemos que podremos juntos sustentarlo. Además, la idea de Nueva Acrópolis promueve, pero vamos a tratar de aterrizarlo en un grupo de alumnos de psicología y de nutrición que cuiden el área. O sea, si no hay a lo mejor una persona encargada, podemos nosotros, vamos a dejar unas llaves de paso para riego por goteo y entonces estar más o menos cuidando el espacio. Sí, están previendo. Ahora sí que es una visión integral, ¿no? O sea, pensando en todo lo que implica el sistema. Entonces, ¿cómo lo aterrizas? Digo yo, que amando las cosas que están alrededor tuyo, porque tus hermanos, tus amigos, tus compañeros de estudio, es la naturaleza. No es la naturaleza lo verde. La naturaleza es todo. Son las personas, es el medio ambiente, es la estructura, es todo. Sí que esa sería la diferencia en este evento, en esta actividad que van ustedes a promover, sería la diferencia de hacerlo con alguien que solamente piensa como el Partido Verde que organiza alguna actividad para evitar la contaminación, o algo así, ustedes estarían invitando a hacer esa conciencia y esa conciencia inmediata, ¿verdad? Es lo que entiendo. O sea, no esperar a ir al metropolitano para empezar a trabajar en la ecología, sino con lo que está así palpable. Esta filosofía ecológica sería, si tú estás en tu casa y hace falta lavar los trastes, lavar los trastes es la participación que requiere. No, por favor. Es decir, ¿cómo es que te mueven los principios? Pero un principio, y creo una naturaleza profunda que está en todos, es el amor. Entonces, cuando tú, ¿qué es el amor? O sea, no es que alguien te dé y tú le des cosas, sino es una conciencia, es, yo pienso, una ley de la naturaleza que une las cosas. Entonces, cuando tú dices, tengo una conciencia ecológica o filosófica ecológica, lo que estás planteando es, yo participo, yo pertenezco. Entonces, construiremos el mundo. ¿Qué pasa hoy? La postura contraria es materialista y egoísta, egocéntrica. Entonces, yo digo, yo quiero que tú me des, que mis padres me den, que mis novios me den, que mi novia me dé, que la sociedad me dé. ¿Qué es lo que pasa? Siempre demandamos, inclusive, no sé, por modelo, a los partidos políticos o al gobierno. Pero tú no dices, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo me convierto en un actor? Y no, soy un simple espectador que se queja, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es que hago una propuesta, construyo un libro? Esa es filosofía en acción. No que me digas de qué trata la teoría, sino cómo esa teoría tiene que ver con tu vida y cómo es que eso es un impulso. Es que no te sepas Descartes, que no te sepas Platón, si no lo puedes aplicar, ¿verdad? Los puedes tener como modelos que guíen, ¿no? Claro, pero son principios. Pero no que se queden como una cosa enciclopédica. Sí, ándale. Es, ah, ok, esto lo conozco, lo sé, qué bueno, me inspira. Para que cada actor, o sea, lo bonito es que se está ampliando la conciencia y ampliando la conciencia de ti mismo en el mundo, en este momento histórico, con una responsabilidad histórica, que luego la pensamos como, ay, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Montones de cosas. Montones de mucho. Bueno, ese mismo día vamos a tener la premiación de un concurso de fotografía que le llamamos Bien, Verdad, Belleza y Justicia. La gente tomó fotografías, mandó lo que ellos consideraban que tenía que ver con estas ideas, con estos arquetipos. Bien, bondad. Bien, verdad, belleza y justicia. Y eso, o sea, fue un concurso previo que hicieron, ya. Y ese día vamos a premiar. Entonces la gente mandaba la foto y decía, ¿por qué? Ese es el ideal platónico, pero eso causó que hubiera una revolución. Claro, sí. O sea, cuando tú dices, ¿cómo plasmo algo bello? ¿Cómo encuentro la verdad? Te lleva a moverte. Y ese es nuestro ideal. ¿Y va a haber exposición? Va a haber exposición en la universidad. Va a estar la conferencia y entonces vamos a poder ver las fotos. Qué padre. Yo sí voy, yo sí voy, anótame, por favor. Va a estar muy bonita. Bueno, pues vamos a dar los datos de la conferencia para que muchos asistan, por favor. Es algo que en verdad vale mucho la pena. Y además si tenemos jóvenes, que luego te queremos invitar la próxima semana para que también nos platiques de los proyectos para jóvenes, ¿no? Que está ahí como el potencial puro, ¿no? Para que vayan también al evento. El evento es el, la conferencia se llama Filosofía Ecológica, el sábado 14 de noviembre en... En la Universidad de Guanajuato, Campus León, División de Ciencias de la Salud. Ahí nos encontrarán, estará a las 9 de la mañana. ¿Hay algún, va a haber algún costo de recuperación? No, es entrada libre. A ver, repíteme, ¿el día jueves qué? Es sábado. El sábado 14. Ahí va a estar alguien el jueves de la mañana. Por eso pregunté, porque me distraje un poco. Sábado 14 de noviembre, 9 de la mañana en la Universidad de Guanajuato en la División de la Salud. Pues hay que ir y hay que también invitar a la familia, ¿no? Como que se presta mucho para eso, para que los jóvenes, donde yo estoy pensando en mis hijos, tengan esa conciencia. No vean la filosofía como la materia que tienen que aprobar, sino algo totalmente vivido, algo que se puede implementar. Así es. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María. Gracias por estar contigo. Y pues gracias también, Rosy. Nos vemos en la próxima semana, que estás de invitado de nuevo. Y pues muchas gracias a ustedes, público. Cualquier sugerencia, pregunta, duda, no las hacen saber por Facebook, humano y punto, y Twitter, arroba humano y punto. Arroba humano y punto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.